hola qué tal cómo les va espero que se encuentren muy bien acá les estoy mostrando una foto de una denfal que tengo fíjense su floración con un tono tan intenso que es un fucsia la denfal es una planta que es una mezcla entre dendrobium y phalanopsis el tamaño fíjense el tamaño vegetativo es como el dendrobium y la floración es similar a la de la phalanopsis para que florezca es importante que las noches sean sean frías mucho más fría que el día puede llegar a florecer en cualquier época del año en esta foto la floración fue en abril del 2022 esta clase de orquídea puede plantarse en troncos de los árboles debe estar protegida de la luz solar directa obviamente y también se pueden utilizar otro tipo de macetas como la de arcilla o la de plástico en esta segunda foto van a ver que ya no tiene sus hojas y ya en su momento con otra de dendrobium les yo les comenté que son plantas pérennes entonces en algún momento en alguna etapa pierden se le caen las hojas ahí ven el cake y muy bien desarrollado habitualmente para poder hacer un trasplante es importante que tengan tres raíces como mínimo en este caso son muchísimas así que considero súper conveniente hacer un trasplante la fecha de floración como les comentaba fue en abril del 2022 y en este caso lo que voy a utilizar es el musgo sphagnum y un envase que yo bueno utilizo mucho las botellas de agua o de alguna agua saborizada las reutilizó las botellas plásticas bien utilizadas realmente dan muy buenos resultados en la base fíjense que utilizo unas piedras para poder permitir que la planta no se tenga que mover tanto y además esas mismas piedras en la base van a recibir el agua que vaya drenando de la parte superior de la planta porque yo utilizo la parte de arriba del envase plástico y la parte inferior sí entonces es una manera yo saben muy bien que me gusta poder ver el desarrollo de las de las raíces de las de las plantas ya que acorte el cake y lo coloque en la botella en la parte superior que utilicé y le hice unos orificios para poder facilitar el drenaje y que no tenga tanta tanta humedad utilizo como siempre una etiqueta y en este caso con la fecha del trasplante del cake y que es el 30 de diciembre del 2022 a la planta madre como veo que está un poco debilitada lo que voy a hacer es realizar un cambio de sustrato que eso va a permitir que reciba nuevos nutrientes la verdad que es una belleza es otra variedad de orquídeas que tengo en el jardín y se los quería mostrar para mí es muy importante compartir mis experiencias porque ustedes las pueden llegar a replicar y si alguno me llega a consultar por el tema del sustrato si pueden utilizar otro tipo de sustrato también tenemos el que viene preparado para las orquídeas que es con trocitos de carbón cortezas de pino y musgo es una mezcla que también es muy buena pero la verdad que como estamos en esta época del año que hay mucho calor a mí me es muy útil utilizar justamente el musgo sphagnum porque mantiene un poco más la humedad que eso es muy importante y alguien me preguntó por los colibríes yo tengo la visita constante de tres hasta ahora no los pude filmar a los tres juntos la verdad que alegran el jardín de orquídeando bueno espero que les haya gustado lo que hemos visto en el día de hoy y nos veremos en el próximo vídeo un saludo y